¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, un original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos, de la vida amorosa de Raymond. Pudiésemos hablar de nuestra... De nosotras, de nuestras productoras. Mira, en China, los chinos tienen sus dolencias, sus complicaciones. En Ucrania, los ucranianos tienen sus dolencias, sus preocupaciones. En Dinamarca, los daneses tienen sus preocupaciones. Y en Guatemala, los guatemaltecos tienen sus preocupaciones. Por lo tanto, si sigo por ahí, los venezolanos en Venezuela, tenemos nuestras preocupaciones. Y en esta casa... Y en un programa de variedades, pudiésemos hacer chistes de nuestras preocupaciones. Pudiésemos, ¿qué dije? Pudiésemos... Pudiésemos... Pudiésemos hacer chistes de nuestras preocupaciones. Pudiésemos hablar de ellas. Pudiésemos tener foros, debates. Y ahí yo me pregunto, ¿de verdad podemos? Pudiésemos. Yo ayer pensé y yo dije, yo siento que yo debería hacer como una lista de preguntas y lanzarlas al aire. No, yo creo que estás hablando de algo demasiado cierto. O sea, yo creo que... Y por eso el campo es tan abierto de los podcasts. Aunque siento que hay unas regulaciones como que invisibles, que en este caso todavía no tienen las redes sociales y los podcasts. Pero que tú sabes que hay cosas que capaz están por tu cabeza y tú no las expones, porque puede ser cancelado. Claro. Por el público y por todo. Y por todo. O sea, me entiendan, quiero que me entiendan. No, la gente entiende. Pero hablando, o sea, más allá de eso. No, que ahora acá me voy a lanzar el dato de que esta señorita Aguilar tiene el contrato con Nodal y son 12 millones de dólares si le monta cachos. Oh, yo no montaría cachos. Esto está buenísimo. No me hagas esto. No, estoy llorando por dentro. Esto está increíble. Ese fue el papá de Ángel Aguilar. Ese fue Pepe Aguilar que le dijo, mijo. ¿Y cuánto tiempo? Vamos acá, pues. Ah, en cualquier momento. En cualquier momento de su relación. Ah, en tres años no puede montar cachos. Muchacho, agárrese en tres años. Ya después de tres, yo entiendo que el joven quiera comerse otra jovencita, otra vatica. No entiendo cómo es esto de los artistas. Los mexicanos así demasiado, güey. Tengo que admitir algo. Yo amo a los mexicanos. Yo también. Hay un nivel de machismo importante. Pero eso depende. O sea, es que es como en todo. O sea, igual que en Venezuela. Claro, tú no puedes señalar a todo el mundo. Eso, o sea, hay un grupo, un tipo de venezolano que es súper machista. Y hay un tipo de mexicano que es súper machista. Igual que hay un tipo de español que es gravemente machista. Y por alguna razón el tipo de mexicano machista habla así como estás hablando tú, güey. Hombre, le puede montar cacho en tres años. La chavita me está diciendo esto. Yo entendería que después de los tres años a usted se le haga mucha agua a la boca y pueda darle, ¿oyó? No hay problema. Después ya no tiene que pagar nada. Y nos hacen señas súper divertidas. Oye, la cara de verdad del estudio en general es como para que una gozadera. Hoy vamos a hacer un programazo. Miren, tenemos compromisos con la radio. Acaba de comenzar este programa que se llama La Casa, que como dijo nuestro querido Manuel, Guatemala tiene sus preocupaciones. Bueno, sí, Venezuela tiene sus preocupaciones. La Casa tiene sus preocupaciones. Tiene sus preocupaciones siempre. Si ustedes sienten que de repente hoy no estamos como al máximo de ánimo. Bueno, tenemos ya días como que hemos estado como luchando por tener mejor ánimo. Total. Estoy seguro que en alguna otra emisora está algún programa que se llama Rumba Verano, que la cosa es la locura, como si no estuviese pasando nada. ¿Qué pasó, mi gente? Claro que sí, aquí no está pasando nada. Todo está divino. ¿Qué está pasando? Nada. Oye, me provoco a escuchar eso. Me provoco una boda. Cuando uno está en una boda, toda tu cabeza, eso es meditación, tu cabeza está en una boda. Quiero boda. Manuel, manifiéstala. Hoy es el 8-8. Al regreso te diré qué significa. 7 y 21 minutos de la mañana está empezando este programa. ¿Cómo les dije? ¿Qué se llama La Casa? Por la Mega. Donde sea. 7 y 31 minutos de la mañana. Esto es La Casa por la Mega. Donde sea que te encuentres. Y en este momento somos Manuel Silva y yo. ¿Quiénes te acompañamos? Bueno, yo si de repente alguien dijo, Ajá, bueno, ¿y quién eres tú? Me llamo Natalia Moretti. Y los dos estamos acá acompañándote a ti para... Pero bueno, creo que nos estamos haciendo compañía mutua. Nosotros también estamos, bueno, creo que sacando algo bueno de poder estar acá sentados hablando con ustedes. Disfrutando. Y bueno, mira Manu, hoy es el 8-8-8. Sí, estabas hablando de eso fuera del aire. Pero no sé si lo puedo hablar ahorita porque tenemos unos minuticos muy cortos. Y esto es como para extendernos. No tanto, hay como chance, si hay. Bueno, luego les voy dando como... Pero cuando tú quieras, cuando tú quieras. No, luego les voy dando como unos tipsitos ahí para saber cómo podemos manifestar. Pero al parecer, bueno, no al parecer, hoy es el día, o como uno de los días con más suerte del año. Un día en el que tú puedes pedir deseos. Hoy es el día, según los astrólogos, el día 8-8-8, hoy se llama el Lionsgate. Como que pasa en el cielo una serie, pasa una alineación específica, perdón. Ok. Que, bueno, que hace como más posible el deseo que pidas pueda cumplirse. Y por la numerología, entiendo que son como tres infinitos. Son tres infinitos. El 8 del día 8, el 8 del día del mes 8 que estamos. Y del año 2024. Y si suma 2024, son 8 también. Entonces son tres infinitos. Entonces, usted aproveche porque cuando a uno le dicen, suerte, pida, que hoy es el día, no preguntes nada. Caballo regalado no se le ve colmillo. Si te dicen, hoy pide un deseo, aprovéchalo. Usted pide un deseo. Y de repente me metí en una página, acá estoy metida en... No, ya, Natalia estaba diciendo cómo hacer los aquelarres, cómo hacer aquello... Pero no lo digo yo, yo estoy citando... Las pociones mágicas. Estoy citando a un periódico mexicano. Bueno, los rituales de este portal que, como les digo, se llama el 8-8 o el Lion's Gate o la puerta, el portal del león, que, por cierto, si eres Leo y nos estás escuchando, te beneficia más a ti. No es que a uno no, pero bueno, estamos en el mes Leo, entonces este es su mes. Pero bueno, en este portal nos dicen tres maneras, tres tipos de rituales que puedes hacer hoy. Si quieres atraer amigos, atraer abundancia o manifestar algún deseo. Amigos, amigos, o sea, tú has sentido la necesidad... Venga, tengo el corazonerío, el hombre que yo quiero... Se me va. Se me va. A mí ya se me fue. A mí se me fue el gallo. Pero a mí también, el gallo también. ¿Por qué dijiste eso? Porque mi cabeza era el hombre que yo quiero se me fue. Ah, ok. O sea, ya yo... ¿Tú has tenido la necesidad de decir, oye, necesito amigos? Yo creo que todos, me voy a lanzar una... En realidad, todos lo hicimos en algún momento. Porque hubo una época en donde muchos amigos decidieron... Irse. Conocer otras fronteras. ¡Ay, nos vamos! Y dime tú si a ti no te tocó de repente decirle a alguien, eh, papá, nada, tú quisieras tomarte un cafecito más tarde. Claro, ay, soy Paul y quiero seguridad en mi vida. ¡Ay, no! De verdad, ¡ay, sí! Quiero que la luz nunca se me vaya. ¡Ay, vale! ¡Ay, no, no, no! Me dejaste solo, Paul. Dios mío. ¡Arro, increíble! Yo creo que todos tuvimos una época en la que, obviamente, tuvimos que pedir amigos nuevos. Y abrirte a tener amigos nuevos. Yo soy un tío... Yo me he dado cuenta que soy súper cerrado. Soy un pote en España, ¿sí? Date cuenta. Tú me habías también bochinchao, llamando un pana. ¿Qué pasó, bro? Vamos a jugar pádel. O sea, puedo hacerlo. Y ya no traes tú jugando pádel, es verdad. Pero me puedes ver. Y tú te sorprenderías. Bueno, si haces este... Yo soy gordiágil. Acabo de ver un video de un báquiro. Soy gordiágil, no. Un báquiro. Pero he perdido gordiágilidad. Y eso sí me tiene mal. Pero tienes que recuperarla. Hace dos años, o año y medio, y usted era gordiágil todavía duro. Era Jack Black. Saltaba, talpa. Ah, pero Jack Black desde el lado donde... De todo esto, Jack Black que tiene su barrigota, pero igualito hace sus cosas como con agilidad. Lo que pasa es que Jack Black es como chiquitico. Sí. Yo lo siento como chiquitico. Yo no sé qué estatura tiene Jack Black. Yo tampoco. Pero te tiene que caer bien, a juro. Jack Black le cae bien a todo el mundo. Claro, Jack Black es increíble. ¿Cuánto mide Jack Black? Estamos buscando cuánto mide. Bueno, pero si tú quieres atraer a mí. Hablando de medidas, uno se siente chiquitico. ¿Qué vas a decirme de medidas? Hablando de medidas, pausa. Y vieron que al atleta, creo que francés, de salto de pértiga, que tumbó la pértiga con la pértiga, ustedes pueden creer que fue un gol, choque de pértiga, le están ofreciendo un cuarto de millón por trabajar en una película para adultos. ¡No! Pero más que una medalla de pana. ¡No! Sí, le están ofreciendo el negocio. Lo que pasa es que la pértiga se movió. Todo se movió. Sí, no, no, cuando te hablo de la pértiga. Ministra, eso es chachispa, chispa candela y todo lo que tenga. Estoy hablando de otra pértiga. Ahora. Si tú ves el video, cae la pértiga y otra pértiga se mueve. Claro, entonces, pero ojo, ¿qué pasó? Que generó un boom, porque el tipo tenía que ser 120.000 seguidores y de repente subió que sea el doble. En segundo, o sea, la comunidad internacional se vio, ¿cómo se llama esto? Afectada. Y atraída por el talento deportivo del caballero. Y dijo, pértiga con pértiga, voy a seguirlo. Claro que sí, ¿cómo no? Pero tampoco yo vi como que aquello era una... O sea, ¿me explico? Por aquí dicen, está bien. Está bien. Según el juicio de nuestra huelga olímpica Valeria Maza. Es que yo creo que fue el movimiento en cámara lenta. O sea, cuando estaban observando la técnica fallida del salto, pues había... La filmación es impresionante. Claro. Sucesos impresionantes. Yo les digo algo, o sea, tampoco es como que la locura de lo... Algo nunca antes visto. Lo que causaba ahí la locura era el... El... Eso, la pértiga contra la pértiga. Exacto, ya. Yo iba a decir algo que no se puede decir. Por un momento fue esgrima. Dejó de ser salto de garrocha para ser esgrima. Me matas. Ok, ¿de dónde veníamos? Pero tú crees que el francés quisiera amigos. Porque si quisiera amigos, pudiese hoy manifestarlos. Hay tres. Si ustedes me dicen... Díganme en el chat de YouTube, ¿cuál les leo? ¿El ritual para atraer amigos? ¿El ritual para atraer abundancia? ¿O para manifestar un deseo? Porque todos tenemos un deseo. Y al regreso aprenderemos a hacer también velas maravillosas para acompañarlos en esta mañana fantástica. Velas de soya, mis corazones. ¿Por qué una pregunta? Ya venimos. ¿Por qué una pregunta? Una pregunta. Ustedes han pillado que todos los canales nacionales tienen su programa de la mañana, o sea, su portada. Pero cada quien no tiene su estilo. Y es muy cómico. Es verdad, es verdad. Es muy cómico. Hay uno que yo quiero ver, que se ve bien chévere, ¿vale? Que es como nuevo. No, 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 no. Cada canal tiene el suyo. No subestimes a un programa matutino. Hay unos que se preocupan más de la ropa. Unos son como... Somos más jóvenes. Unos somos más tradicionales. Unos somos como más, bueno, bueno, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Unos somos más, bueno. Bueno, para adelante. Bueno. Miren, la cosa es que ustedes hoy puedan pedir un deseo. Por favor, úsenlo. Usen ese deseo. Ustedes saben que es como, bueno, úselo. Vuelvo y repito, a caballos regalados no se les mira colmillos. Sí, yo también voy a pedir. O sea, no pierdo nada. No pierdes nada, el portal 888 para manifestar un deseo. Aquí bien lo diche. Yo les digo algo, yo les digo algo. Mientras ese deseo lo manifiesten, sin menos adorno, más siento yo que tienen la posibilidad de llegar lejos y que te la sientan. Yo soy de los que creen eso. Pero aquí te vas a dar cuenta de que es todo lo contrario. O sea, te van a decir aquí, agarra una vela, préndela, échale aroma, no sé qué. Pero yo creo que ese tipo de cosas distraen. Difiero, compañero Manuel Silva. Yo no creo, porque esas cosas a muchas personas las ayudan a entrar. Capaz tú respiras profundo, botas el aire y ya estás como en un estado demasiado de conciencia. Plena, pura, o de relajación, o de que estás ahí, pues. Yo te estoy dejando, pero yo estoy cero. Yo no estoy ahí nunca. Bueno, pero yo creo que muchas veces el tema de la vela tal te hace como bajar las revoluciones para tú poder pedir tu deseo. Que es mentira, que si tú estás aquí, tengo tantas cosas que hacer, déjame pedir el deseo. Y luego... Por eso dije, si tú logras, ¿cómo se llama esto? Manifestar sin adorno. El sin adorno es en un estado absoluta calma. Calma. Tienes que estar tranquilo, pero si te pones... Sí mismo. Pero es que la gente igual hace la vela, la no sé qué cosa, y anda angustia y que... ¿Será que la puse donde era? ¿En esta esquina o era un poquito más allá? No, chico. Déjame agregarle un Padre Nuestro. O sea, yo así que... ¿Será que pongo Vivaldi? Para darle como un toque. O sea, la gente inventa mucho y le mezcla y le agrega más cosas. O sea, es como cuando estás haciendo una receta. No, vale. Tú puedes pedir hoy un deseo mientras te estés bañando. Mi mamá... Yo creo que hay un estado súper meditativo bañándose. Bañándose es bien bueno. Tú le dices al agua, agua, por favor, arrastra todo lo malo de este cuerpo. Que se vaya por el piso. Y luego pides tú ese. Tú sabes que es horrible. Yo lo hacía de niño y después me dije, no, esto tengo que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Pones el agua helada y te dejas que te caiga en la cabeza. Y entonces suena. Cierras los ojos y te imaginas que estás en una tormenta en aguas abiertas, en Alaska. Pero ¿por qué tú eres tan loco? Bueno, un jueguito de sábado masoquista. Más nunca lo hice después. No lo hagas, muchachos. Si te lo logras imaginar bien, sufres. Es horrible. La pasas mal. Pero qué feo. La cabeza y su cosa. ¿Cómo me acabas de dañar el mejor momento de la vida? Igual que te voy a decir algo. En muchos peores momentos. Si te digo ahorita que te está picando alguna parte del cuerpo, te está picando una parte del cuerpo. Siéntala. ¡Me pica el cuello! Ajá, y no va a dejar de picarte todo el día algo. Si tú haces consciente de eso, sufra. Ah, eso es normal. Yo soy la niña sarna. ¿Sí? No, mentira. ¿Pero te ha dado sarna? No, no, no. Yo echamos tu sarna una vez. No. Como un perro de la calle. Manuel Silva. Sí, muy loco. ¿Tú sabes cómo no te va a dar sarna? Ya va, ya va. Pero déjame contarle y ya voy. ¿Cuánto nos queda? Ya queda. A todo, todo, dale. Un solo guamazo. Mira esto. Mira cómo me dio sarna. Fuimos un río en el Ibis. Yo no sé si eso está cuidado o no está cuidado. Eso fue hace muchos años. Porque teníamos una, tengo un amigo que la mamá y el otro pana también trabajaban. ¿Usted hacía una excursión en el Ibis? Pero de dos, tres panes. ¿Había sanduchitos con jamón endiablado en bolsita? Sí, nos llevábamos. Éramos cuatro panas y pasaron muchas cosas. Primero nos encontramos muchos altares de gente que había haciendo, había hecho rituales por ahí. No. Sí, sí, había rituales. Nosotros no tocamos nada. Nosotros como que no vimos a nadie. Solamente vimos que había como que vestido, o sea, sí, habían dejado rastros de que habían hecho rituales de algo, no sé qué. ¿Cuántos años tenías? Catorce, por ahí. Ah, ya estabas muy grande. Sí, claro. O sea, ya podías entender que eso era extraño. Sí, bueno, que era algo que yo entendía y que parecía velones y formas y tal. Uno sabe que había unos rituales, no tocamos nada. Ok. Nos terminamos metiendo en el río, después de que habíamos jugado tenis en unas canchas ahí. Cuando yo me meto en el río, éramos cuatro. Salimos y tal, subimos a cambiarnos. Después a la, todo estuvo como divertido, como ah, qué loco, que vimos, no vimos, no sé qué. Ahí pasó el primer rollo, en el baño, uno de nuestros amigos se estaba desvistiendo y era el saltador de Garrocha. Sorprendidos todos. ¡Ah, Dios mío! Algo que no hablamos, sino después de meses. Como que tú una vez viste, te acuerdas a no sé quién que nos estábamos cambiando y que tú te diste cuenta. Qué loco, no, pero eso no es normal. No, yo no. Tú, no, yo tampoco. Así, conversación de muchachos sorprendidos. Después a los días, me toca a mí llamar a uno de ellos, que era como mi pana más cercano, y contarle que tenía una gran picazón en las piernas, que si a él le había pasado lo mismo, me dijo que no. Me descubro yendo al médico, me había dado sarna. El único, iba a decir una barbaridad, tonto, que después metese en el río, que le dio sarna a mí. Los otros nada. No, Manuel. Los otros estaban más curtidos que tú. No sé, me imagino. No, Manuel, no te creo. Es horrible eso. No recuerdo, pero una crema, había que planchar el colchón, cambiar el sábado. En este cuento tuve dos plot twists. Cuando me dijiste que los cuatro estaban en el baño, fue un poco extraño y cómico al mismo tiempo. No, cuatro amigos que estaban haciendo deporte y se cambiaron. Y, pero al mismo tiempo pensé que el cuento iba como hacia algo de terror, porque me hablaste de unos velones. Me imaginé el lugar como terrorífico. No, no me metí en eso, pero sí hubo cosas que nos dieron miedo. De hecho, en uno de los lugares escuchamos como ruidos y no había nadie y nos corrimos. Sí, sí, sí. Eso es cursión de muchachos. Sí. Nuestro Stranger Things en San Antoñero. Así era. No sé si tenía 14, 13 años. No, en San Antonio es bastante Stranger Things. Pero viste que pasaron como varias cosas. ¿A ustedes les ha dado sarna? Chamo, te digo. Yo creo que soy de las pocas personas en el mundo que ha tenido sarna. Sarna en las piernitas, Manuel. Las piernitas. Ay. Sopica horrible. Ay, pobrecita. No te puedes estar rascando porque te da más. Te da a sarna. Soy el único que le ha dado a sarna aquí. A tu mamá le ha ido a sarna. Ay, qué bueno. Somos sarnosos. No, no, no. Espérate. En esta cabina eres el único al que le ha dado a sarna. O sea, siéntete mal. Ahora me están tratando mal. Vamos a hacer publicidad, muchachos. Ya venimos. Los queremos. Ya venimos. Oye, vale. Acabamos de tener una conversa bien buena sobre la memoria. Profunda. Profunda. Y una conversa en la que tienes muchísima razón. Porque estábamos hablando de que últimamente las cosas se nos olvidan muy rápido. Y creo que es porque estamos acostumbrados a consumir tanto contenido, tanta información fugaz. Además, porque si tú te preguntas, ¿qué es lo que yo estaba viendo ayer a las 5 de la tarde cuando estaba en el mueble sentada escroleando capas TikTok o Instagram? Es muy probable que ni te recuerdes lo que estaba viendo. Y además está la memoria selectiva. Hay cosas que no son agradables y tú evitas guardarla. ¿Me explico? Y otras es por eso, por lo que estamos hablando y lo que estás comentando. Tenemos tanta información y mucha de verdad es banal. Totalmente banal. Para pasar el tiempo. Que de verdad estás como con una capa de... Pero haz ese ejercicio. De porquería. Todo el mundo, hagan ese ejercicio. Recuerden, no sé a qué hora tú ayer te sentaste o te pusiste a ver Instagram, pero intenta recordar dos o tres publicaciones en las que te hayas quedado y hayas visto y capaz en ese momento hayas disfrutado. Intenta recordarlo. No, no vas a tener... Capaz recuerdes una, pero si yo te pregunto cinco de capaz las 50 que viste, publicaciones o 25 publicaciones que viste, no llegamos a recordar las cinco. Ojo, es necesario ese rato en el día. Sí, vale. Que es como poner el cerebro en remojo. A veces me preguntan, mira Manuel, cuando tú estás dedicado como a trabajar generando contenido diario, por ejemplo, que era guionista de programas de televisión, guionista de un programa de radio, o los dos al mismo tiempo, ¿cómo haces para que las ideas vengan a ti? Y digo, bueno, primero se transforma en tu oficio, entonces ya tu cerebro está preparado para que tú vas a generar contenido y tú vas, las ideas van a venir. Por eso yo digo, no, a mí siempre me va a llegar algo. Lo que no voy a garantizar es que eso sea lo mejor, pues que venga porquería, pero es normal. O sea, si estás generando contenido diario, va a venir porquería y va a venir cosas buenas. Ahora, ¿cómo hacía yo para de repente tratar de tener la mayor cantidad de cosas buenas? Y muchachos, créanme que nunca me voy a decir que me venían, no. De hecho, siempre dudo de si eran qué tan buenas eran. Buenas o malas. Sí, siempre estoy dudando de eso, con mucha inseguridad. El tema era, yo agarraba y veía un rato en esa época de YouTube, pero mucho. O sea, me tiraba media hora, 45 de videos de YouTube, iba brincando, iba brincando sin pensar. Y después de eso, el cerebro quedaba como en un estado que a mí, para mí, era fértil para generar contenido. No, o sea, pero y ese rato de YouTube era un rato en el que tú disfrutabas. Sí, y no estaba tratando de hacer link y que, uy, esto lo puedo... No, era literalmente cerebro en remojo. Cerebro a disfrutar. Ajá. En tu caso, una hora. Tú sabes que hay un libro que yo siempre digo, vayan y si eres creativo o si no, yo creo que es un libro que toda persona debe leerse y es súper, es súper, súper llevadera. Es una lectura súper llevadera, es sabrosa. Se llama Libera tu magia. Y es, o sea, tú vas a entender las ideas desde otra perspectiva, desde que ves, desde que lees el libro. Y empiezas a entender lo que te quiere decir la autora, porque las ideas realmente son milagros. O sea, que algo se te ocurra, fíjate que tú mismo acá lo estás diciendo, no sabía si era buena o mala. Es que nunca, o sea, las ideas son ideas. Tú traelas, si te están escogiendo a ti para que puedas hacer la realidad, ya tú tienes que sentirte como honrado de... Totalmente. O sea, esto no se le ocurre a cualquier persona. Libera tu magia, se llama el libro. Y me encanta que hayas dicho que ves YouTube como remojo, porque en el tema de los creadores de contenido, así que si tú me, también si nos preguntas tips o algo así, está súper errado tú decir, déjame meterme en Instagram o déjame meterme en YouTube para encontrar inspiración. Porque es muy probable lo que vayas a estar es rumiando. Nunca vas a encontrar, o sea, a pesar de que sí, hay referentes y tú dices, coye, qué buen contenido, tal. Pero si tú te metes, déjame hacer un video, pero antes de hacer este video, déjame estar cinco minutos en Instagram. Pero puede funcionarte, ¿no crees? Empiezas a rumiar, empiezas a consumir, no a pensar como creador. Pero es lo que te decía que yo hacía con YouTube. Sí, pero tú lo acabas de decir muy bien, no pensaba y no veía y no disfrutaba el contenido desde un punto en el que déjame linkear esto, yo creo que yo también puedo hacer esto. Yo no iba a buscar ideas. Eso. No, ir a buscar ideas te vas a meter como un rebaño en las mismas ideas de los otros. Ok, que eso es válido. Hasta te puedes cuestionar el, ay, esta persona pudo hacer esto y yo, ¿será que sí lo voy a poder hacer o no me va a quedar tan bien como esta persona? Sí creo que está bien tener referencias, eso está buenísimo. No, no, no. De qué está haciendo la gente. Siempre las referencias son necesarias. Siempre. Y está bien, y está bien agarrar ideas de algún lado y tú, eso sí, lo que siempre me gusta a mí es, vamos a agregarle un toque personal, porque si no es como que, bueno, es lo mismo. En un podcast escuché algo súper chévere con respecto a las referencias. ¿Qué podcast? En el de Dani Schultz. No sé cómo se llama el podcast de Dani Schultz, pero es el de ella. Ella justamente hablaba de esto, sobre la pregunta era, ¿eres creador o eres consumidor? Entonces ella te da un... Se puede hacer las dos. Sí, claro, totalmente, pero si tú estás trabajando para ser creador, tienes capaz que mantenerte más en la visión del creador. Y la visión del creador, entonces ella te dice, mira, si tú estás, como que un pequeño tip es si tú estás 30 minutos en Instagram consumiendo, ya que eres creador, intenta estar una hora creando. O sea, doblar ese tiempo entre consumo y creación de contenido. Más crear que consumir. Más crear y menos consumir. Porque bueno, capaz luego puedes ahí... Oye, por cierto, quiero... El podcast se llama Viene y Va, perdón, si alguien quiere escucharlo. Dani Schultz. Muy bueno, muy bueno. Yo no sé si queríamos seguir hablando algo más de esto, pero yo tengo un mensaje muy importante que darle al país entero. Dios, ok. De hecho, bajemos un poco la cortina. Esto es serio. Esto es serio. Yo no sé cómo vamos a hacer para controlar algo. En estos días se ha estado hablando mucho de WhatsApp. Ok. Yo sé que el silencio los está haciendo poner nerviosos. Y dicen, mamá, ¿para dónde vas, Manuel? Hay mucha gente que se está aprovechando de que hay que eliminar WhatsApp o no eliminarlo para dejar de pagar las deudas. Ajá. Se están desapareciendo. Ajá. Y eso no tiene control. Entonces, Martín, que te debe 300 dólares. No, hermano, te lo encuentran en la calle. No, hermano, es que quité WhatsApp. O sea que quité WhatsApp. Yo no tengo tu número. Me están atacando. Ah, ¿y a mí quién me paga? Yo no tengo rollo. Tú quita tu WhatsApp, pero tú pagas. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar a esta gente? A los morosos. Que se está aprovechando. Porque capaz a Martín no le está atacando a nadie. Pero él lo quitó. Bueno, porque quiso, porque siguió órdenes, por lo que le dio la gana a él. Bueno, una persona muy bien portada. No, papi, papi, todo en Telegram. ¿Y yo qué voy a hacer que tú estabas en Telegram? Tú eres el que debes. Tú eres el que tiene que... Dejen de deber. Primero, está mal de ver. ¿Quién está lanzando esos latigazos? Ah, Raymond. Yo decía, pero no azoten a nadie. Yo no estoy lanzando los látigos de ningún efecto. Raymond le está... ¿Te deben, Raymond? Raymond. Sigue, Raymond. Sigue. Raymond, vendiste la moto y te deben. Mira, lo tengo pillado. Yo vi que estaba vendiendo la moto. No, Raymond. Yo sé que te está provocando darle látigo a alguien, pero no se puede castigar a nadie. O eso está mal. No, 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 no. Si se debe, sí. Dice que no son látigos. Son cachetaditas de pagar. No, no, no. Cero agresividad. ¡Págame! No, pero esto es... Podemos poner ya la cortina. Ay. Dice, tú te vas a venir ahora. Ah, no, que me están atacando. Ah, no, bueno, imagínate. No, que me están atacando. No, moroso no es amigo de nadie. Deja de estar debiendo. Deja de estar aprovechándose de quitar WhatsApp. No, y mucho... Moroso no es amigo de nadie, Raymond. Mucho gosteo también. Mucho fantameo. Yo creía que tú te ibas a ir por el ghosting. También, también. Y mucha gente que aprovechó... Oye, mi reina, perdón. Es que me desaparecí. Me estaban atacando. No, bien bueno. O al revés, o al revés. Bien bueno. Oye, mi rey, perdóname. No, es que yo ahorita estoy usando Telegram. ¿Tú no sabías? Mucho infiel y que no. Mira esta aplicación que se llama En la oscuridad. ¿Qué aplicación es esa? No, vámonos para allá que nos están atacando por WhatsApp. Pero tú eres casado. No, 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 no. Te lo juro. Es solamente para hablar como sin que nos vayan a atacar. No, mi linda. Yo no te puedo dar mi WhatsApp porque yo no uso eso. Yo no uso eso, reina. Mucha gente se está aprovechando. Paguen, dejen las deudas, dejen de hacerse a los locos. Dejen las infidelidades. Ese también. Ese es el mensaje. Tengan responsabilidad emocional, dejen de ghostear. No es que queremos ser unos conservadores, pero chicos, ni deber, ni mentir. Uno no puede deber, ¿tú sabes por qué? Porque eso te trae... Porque eso te trae escasez, eso no te lleva a la abundancia, vale. Totalmente. Si usted quiere plata, no se guarde esos churupos. Páguelos, que le van a entrar más. Churupos. Por cierto, tuve un sueño y dije, esto lo quiero ver algún día en la vida. ¿Qué sueño? Ayer estaba viendo, vi unos fragmentos en Instagram de Nado Sincronizado. ¿Qué? Impresionante. No. Impresionante, impresionante. Impresionante. O sea, vi unos que no había visto, porque ayer creo que hubo como la parte artística, fue artística. Es que ahorita el Nado Sincronizado se llama Natación Artística, estoy casi segura. Déjame igual corroborarlo. Bueno, X, vi unas cosas de locura y tengo un sueño, muchachos. Nosotros tenemos a... Oye, voy a verificar. Justi es el apellido de ella. No sé si es María Elena Justi. Y María Elena... María Elena Justi. ¿Dónde estará María Elena Justi para...? Porque cómo me gustaría... Ya vamos a buscar... Ok, ok, búscala. No, esto es importante. Disculpen que me tome un tiempo, porque hay que seguirle... María Elena Justi. María Elena Justi es una... Mira, me espeluco, porque qué talento hemos tenido nosotros en nuestro país. Es una profesional del Nado Sincronizado. Nacía en Maracado en el año 68, tiene 55 años y llegó a estar en los Juegos Olímpicos en una época en que Venezuela y que el tiempo eran otros. Ella era solita, novena del mundo. Logró una novena posición en Barcelona en 92. Imagínate. Concurso, participó también creo que en Los Ángeles y quedó de número 13. Y yo sueño con volver a ver a María Elena Justi entrenando a un equipo nacional, llegando a unos Juegos Olímpicos. Pero aquí viene mi sueño real. No es solamente tener un equipo de Nado Sincronizado. Ella participó creo que no sé si en dúo o en individual. No sé si el individual existía o existe todavía. Ahorita veo a hombres. Ahorita hay hombres participando en el Nado Sincronizado. Eso no existía. Lo que está pasando con el Nado Sincronizado es súper interesante. Además que lo que vi, tiene como una presentación. En la pantalla aparecían ellas vestidas. Después salía el equipo. O sea, le están dando una dinámica muy de show. O sea, provoca. Que al final es un show. Claro, pero provoca además verlo. Que se quedó para una entrada para ver esto. Para ver esto. Total, total. Que está bueno porque cuando hay platica las cosas avanzan. Claro. Entonces, yo sueño con el equipo venezolano. Vamos a imaginármelo. ¿Cómo se llama esto? Ponme una música mágica. Es que ahí está el detalle. No lo preparé como yo quería. No lo voy a poder recrear. Ay, ok. Lo tenía que haber preparado diferente. Está el equipo. Sale la bandera tricolor. La gente enloquecida. ¡Guau! Y de repente, cuando empieza, lo que suena de fondo es un... Las mezclas de El Nené Zarco. ¡No! ¡Lenny! ¡No! Me pudiese morir si nosotros logramos tener... Llevar la changatuki. No solo la changatuki. Que se escuche en unos Juegos Olímpicos. Pero es que la changatuki nos pertenece. Obviamente, nos tiene que representar en algo cultural. Buenísimo. Pero no solo es eso. Es que se escuche el Nené Zarco. En las cornetas, fuera y dentro del agua. O sea, tú sabes lo que yo amaría con la voz de Valdemaro. ¡Ja, ja, 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 ja! Pensaron que no nos íbamos a sincronizar. ¡Aquí estamos! ¡Párense, pequeños! Las mezclas de... Ajá, ahí. ¡Párense, gente joven de la costa oriental del lago! ¡Vámonos! ¡Nuestra sirenita! ¡Del lago! Ha revolucionado a toda Latinoamérica. Las medallas. ¡Contigo pasé! Haciendo nada sincronizado con este beta. No, no, no. ¡Ganaron! ¡Ganaron! Me puedo morir todo el público y los jueces y qué. ¡Ganaron! Mira, tú sabes que está... En un espasmo. Dijiste las sirenitas. Y yo sabía que le decían las sirenas. Las mexicanas son las sirenas mexicanas. Y para estar en estas olimpiadas, quiero que sepas que México no estaba en unas olimpiadas, en unos Juegos Olímpicos, en la prueba de natación artística por equipos desde 1996. Estaba muy emocionado. Las narradoras ayer de Claro Sports echaban fuegos artificiales y locura. Esto sonando en los próximos Juegos Olímpicos. Manu, es que es muy loco lo que le hicieron a las nadadoras, a estas nadadoras olímpicas, a las nadadoras de nado artístico o natación artística, porque le quitaron los recursos. Hace como dos... Desde hace un año o dos años tengo que buscar bien la fecha, pero... ¿Quién le quitó los recursos? Le quitan los recursos oficiales a todo el equipo, le quitan las becas para poder no solamente ir a las olimpiadas, sino competir en el mundial, en los latinoamericanos. Y ellas empezaron a buscar apoyo, ellas mismas, con el equipo, con las nadadoras. Crearon una línea de traje de baños y toallas para poder vender y con eso ir recaudando fondos para ir a competir. Al mismo tiempo en el que ellas están levantando sus propios fondos, pues están ganando las competencias necesarias para poder clasificar a las olimpiadas. Qué brutal. Y bueno... Pero esto es un tema... Un tema político. Sí. Sí, 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 sí. Guau, pero qué loco que no las apoyen. Bueno, hay tantas cosas locas que aún andas sorprendiendo yo. No, hay muchas... Lo que pasa es que creo que hay muchas... En el... Sí, como que en el deporte, entre las entrenadoras, hay como... Hay bastantes grises. Pero ellas se ocuparon de lo de ellas. O sea, ellas se ocuparon de como equipo que necesitamos recursos. No nos está... El Estado no nos está dando los recursos. Bueno, nosotros vamos a levantar esos fondos. De las cosas que más detesto es de señor enfluzado, de señor con barriga, echándose la foto para aprovechar la cámara en el momento que alguien se gane una medalla y un triunfo. Mire, señor, deje de estar robando cámara, sea quien sea. Mire, lo estoy diciendo sin color, sin cara. Yo no le estoy poniendo cara a esto. Lo estoy diciendo desde un lugar donde ese atleta se fajó un ciclo olímpico completo de dedicación, de trabajo, de dejar de comer las cosas que de repente le provocan, de dejar de salir un día al cine a veces, porque al día siguiente tendrías que parar a las 5 de la mañana. Me explico. Hay un montón de sacrificios para que llegue alguien porque tiene un cargo y se deja la foto. Lo logramos, compañero. ¿Qué logramos? Total. ¿Qué logramos? ¿Qué no? Porque dimos los fondos y el apoyo. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Eso no es lo normal. Es lo normal. Ah, nos vamos a alegrar porque el baño tiene papel toalé. No, no, eso es lo normal. Entonces, eso lo digo porque es que lo veo y vuelvo y repito, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de cualquier parte del mundo. Esto se ve en cualquier parte del mundo. Fíjense cómo un equipo mexicano, que no conocemos los detalles de esto, obviamente, no tiene el apoyo, según la noticia. Es un gran gris entre el Estado y... La federación, me imagino. Y la entrenadora del equipo. Ah, el tema es con la entrenadora. Es con la entrenadora y con el equipo. Pero ante esto, ante este problema, ellas pues metieron un amparo meses antes, metieron un amparo frente a la CONADE para que un juez ordenara esta devolución de sus becas deportivas y lo ganaron. Pero claro, esto fue antes de las Olimpiadas. Para ellas poder llegar a todas las competencias necesarias. Lo echaron solas. Lo echaron solas, ellas levantando sus recursos. Esto es lo mismo que cuando alguien se muere y llega un tío tercero y que, hola, ¿cómo está mi sobrina? Yo tanto que la amaba para ver qué agarra. Ustedes no saben cuántas veces yo he visto en los últimos tres años, lamentablemente, bueno, me he despedido gente y he visto gente que llega así. ¿Qué onda tú viniendo aquí si no había estado pendiente de nada? Si no estaba de nada, dejen que la gente tenga su descanso en paz o que tengan, en el caso de los atletas, su triunfo. Tranquilo, porque se fajó él con su equipo. Ok. Bueno, muchachos, vamos con el cuñero. Vamos con el cuñero. Ya venimos. Esto es La Casa por la Mega. Dónde sea. 8.34 minutos. Regresamos con La Casa por la Mega. Y hemos hablado de deporte, del mundo. Piensa en un número. Ajá. Cuatro. No. Quiero ponerte a ti. En cuatro. En cuatro. Amigos invisibles, muchachos, a esta hora, a las 8.34, no hemos hablado de la participación venezolana en los Juegos Olímpicos. En atletismo tempranito, no logró pasar a las semifinales, José Maite, en los 800 metros masculinos. Pero bueno, le mandamos un abrazo. Y bueno, ya todos los que participan para nosotros son nuestros héroes venezolanos. Total. Y hoy tenemos dos pruebas importantes en el terofilia, que son, es una disciplina, perdón, donde tenemos mucha oportunidad de lograr grandes puestos, de lograr medallas, de hecho. A las 9 de la mañana, son el femenino de 59 kilos, ahí va a estar Angelín Venegas, perdón, y también vamos a tener a la 1.30. Esto es mucho chance de medalla, porque ganó plata en Tokio, a Julio Mayora, que fue nuestro banderado, si no me equivoco. Julio Mayora. Vamos a buscarlo para confirmar, porque igual tú, con tanta información, a uno se le puede pasar, pero si no me equivoco, Julio fue uno de nuestros banderados. Eso es el día de hoy. Mañana le toca también al otro venezolano ganador de medallas, a Keido Mar, el Osito Vallenilla, que la hemos entrevistado aquí en La Mega, y también hay un participación en lucha. Bueno, yo quería aprovechar también para aclarar un poco el tema que estábamos hablando en la parte anterior. Sí fue el banderado. Sí fue el banderado. Punto Yulima. Bueno, el tema de las mexicanas, las nadadoras artísticas, porque realmente, no solamente fueron ellas las que habían perdido las becas deportivas, sino todos los deportistas acuáticos de México, incluyendo obviamente a los clavadistas. Todo esto ocurrió, porque tú me preguntaste el por qué. Perdón, no fue nuestra yudoka, Enrique Ellis. La banderada. Sí, sí, porque Yulima obviamente estaba presente como simbólico, pero no podía estar. O sea, no es que no podía, sino que no participó por su lesión. Ok. Bueno, retomando un poco lo de, entonces, tú me habías preguntado el por qué, por qué le quitaron estas becas que por ley se le debe otorgar, el gobierno debe otorgárselas a los deportistas, en este caso acuáticos. Y es que después de Tokio 2020, la Federación Mexicana de Natación, que estaba precedida en aquel momento por Kirill Todorov, fue acusado, realmente él fue el acusado por la Fiscalía por desviar más de 150 millones de pesos. Esto provocó que la Comisión Nacional de Cultura Física y de Deporte, que se llama CONADE, repito, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, extinguiera la Federación, o sea, le quitara a todos, que me parece, que me parece que por uno pagaron todos. Ajá, que como este señor estaba malversando a fondo, según, entonces le quitaron a la Federación de Deportes Acuáticos de México. Se vio salpicado, clavado, natación, todo el mundo. Pero la gente, todo el mundo, no solamente las mexicanas, ellas hicieron sorprendimiento para agarrar recursos, pero también todos los otros deportes de natación se vieron, claro, se vieron como que en esta necesidad de cómo buscamos recursos, en donde ayudó muchísimo y tengo que decirlo, pero por acá no tengo el nombre. ¿Estás saliendo como un mexicano? No, pero hay un mexicano, Carlos Slim, obviamente, ¿cómo se me va a olvidar? Carlos Slim, el empresario mexicano, fue el que más apoyó a la Federación Nacional de Deportes Acuáticos de México para poder llegar a esto. Durante décadas en el top 10 de los más ricos del mundo. O sea, junto al dueño de Sara, Manzi Ortega. Yo estoy muy loco, o sea que cuando yo ayudo a Sara y de repente se ponen fastidiosos con algo, yo digo, Amancio no permitiría esto. No, Manuel. Si hago esa cosa. No, Manuel. Soy un señor. Eres un señor, pero eres un señor fastidioso. Todo esto para que Amancio se haga millonario. El que atiende y que no tiene ni idea de quién es Amancio Ortega. Manuel, qué fastidiosito eres. Estoy echando broma, yo no hago eso. Claro que lo hiciste. Claro que no. Claro que sí. No, sí me he picado, pero no hablo de Amancio. Piensa en un número. Cuatro. Estás peladísima. Dios, pero ¿en cuál estás pensando? No, no la vas a pegar. No la vas a pegar. Nueve. ¿Qué? Nueve. Tampoco. Esto no funciona. ¿Era el tres? Ajá. El primero que tenía era el tres. Rayos. pues, pues, ahí está. Rayos. ¿Qué tan sortaria has sido tú cuando te has tocado el concurso? ¿Has ganado algo? ¿Has ganado algo en tu vida, chica? No, pero que dependa del azar, de la suerte. Tú sabes que solo una vez y nunca se me olvida. O sea, digo, y no estamos invitando a nadie a jugar. Díganme una fruta y nadie la pegaba y yo dije, fresa. Al baricoque. ¿Lo recuerdas? Como algo épico. Fresa. Y fue épico todo. Natalia, por favor, por favor. Y se ganó su cotillón en la fiesta. A eso me refiero. Además, el cotillón era chimbo. Yo fui a fiesta en donde de repente están en las preguntas, como decían, en las rifas. Y había unos tremendos regalos y justamente el que me ganó, cotillón chimbo. Hay que hacer una revisión. Ustedes saben cuando uno bota cosas en la casa, que uno revisa como que, ok, ¿qué corotos hay acá? ¿Qué hace este candelabro roto aquí, vale, desde hace 10 años? Bótalo, vale, bótalo. ¿Cómo está eso, chicos? Ya hace esa almohada que babió el abuelo y el abuelo ya no está y eso está mozo. Bótala. ¿Sabes? Ajá, muy bien, estoy ahí contigo. Estamos ahí. Ok, en la humanidad hay cosas que hay que revisar y decir, bótalo, ya, esto no va más. Voy con una. ¿De qué sirven los pitillos llenos de pepitas de colores de azúcar? ¡Bótalo! ¡Bótalo! Eso es más nunca, tiene que estar en un cotillón. ¡Bótalo, vale! Eso es azúcar con color. ¿De qué sirven voy con otra de cumpleaños? ¿Sabes cuáles son? Eso no tiene que estar más nunca en un cotillón. Voy con otra de cumpleaños. ¿De qué sirven los carritos de plástico que no tienen ruedas? El que es de plástico de piñata. Tú sabes que están el de los soldados. ¿De qué sirven si no ruedan, vale? Y tampoco estoy de acuerdo con los soldaditos. Yo tampoco, vale. No, no, no. No, bueno, los soldaditos no me molestan tanto. Los soldaditos no tienen sentido. Yo estoy completamente en contra de todo lo que tenga que ver con armas. Te entiendo. Yo, los G.I. Joe, ¡Nuevo G.I. Joe! Con guante blanco para cachetear al otro. Sí, como en la época de no sé cuándo. ¿Sabes cómo? Antes se dan sus cachetadas con guante blanco. Así deberían venir. Esas son las armas. Tú sabes que yo te lo juro que... Otra cachetada al otro. A ver, cosas que no tienen que existir. Te voy a pedir que tú y yo vayamos afuera y tengamos un duelo a cachetadas con guante blanco. Como los de TikTok. Como los de antes. Los de TikTok son muy duros. Pero esos de TikTok son como con una... como con una tortilla. ¡No! Sí. Hay un deporte. Ah, no, ya tú te vas a... No, no, no. Esto es... No, esto era como eran los caballeros en la época. Oh, ¿qué estás diciendo? Ajá, en 1700, 1800 y se daban así con un guantecito blanco en la cara. Ok, ok, ok. Claro, que era como... ¿Cómo osas tú de decirme esto? Claro, así deberían venir los juguetes ahora. Ah, ¿qué otra cosa no debería existir? No, no hay que colar la metralleta triple, no sé qué. ¿Qué es eso? Cosas que no deberían existir en la actualidad. Hay muchas, pero no puedo decir las que se me vienen. ¿Cómo se llama esto? Donatello, la tortuga ninja, que sabes cuál es el arma de Donatello, ¿no? No te metas con los palos de lluvia. No te metas con los palos de lluvia. Relajando a destructora los palos. el palo de lluvia chiquitico, el que te vendían el barato, ese si no, la lluvia dura que sí, dos segundos. Claro, que es muy cortito. Muy cortito. Que provoca, es más bien que suene como maraquita. Pero ajá, pero bueno. Hay muchas cosas que hay que sacar de la... Voy a pensarlas. Yo me imagino ya salieron los zapatos ortopédicos estos que tenían las cabullas a los lados. Yo creo que ya hay una tecnología que no necesita eso, porque yo no lo he visto, porque sí que hay que hacer algo rápido y que vamos a invertir en llegar a Marte, ¿no, hermano? Antes de llegar a Marte... Yo tuve cabullita. Ay, mi niña. Y yo tuve zapatito, comí un zapatito ortopédico con las princesitas atrás, porque tú sabías que tenía como una ventanita. Me puedo morir de la cuchitura. Y tú tenías en esa ventanita. Yo soy papá de dos. Bueno, y tú en la ventanita tú podías poner un Snoopy, un Keropi... ¿Qué ventanita? Una ventanita. Tenía como un botón, un botoncito, pero en ese botoncito lo que te podías tú poner era que si la impresión de Mini, Miki, el que te gustaba, porque ya los zapatos eran como muy feítos, entonces eso era lo único. Claro. Concha, le daba como un cariñito. Eran como unos mini máquinas de guerra, ¿no? Eran unas maquinitas de guerra. Ay, no, pero las cabullas estas, las guayas, ortopédicas. Horrible. Vamos a quitarle los zapatos para jugar, más de una vez en plan vacacional. ¿Cómo tú llegabas para allá eso? Todos los niños con los zapáticos así y de repente uno que tenía las cabullas así puestas. Tú sabes cuando había un parque, hay un parque. Yo no permitía que chalequearan a nadie con eso. Hay un lugar de, eran incomodísimos, llegar a estos lugares que venden hamburguesas riquísimos, que tenía un parque al que todos íbamos. Claro. Y yo llegué un día con mis cabullitas. No, pero si las pones, si te las quitas, forman la M. Entonces, tú tienes que llegar a donde estaban los zapatos y quitarte aquel perolero. Claro, claro, claro. Ay, chico. No, 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 a mí, eso, o sea, antes de ir a Marte y llegar a la humanidad a Marte, por favor, ponen una tecnología que no necesite. yo creo que ya, ya, ya existe. Es que tiene que existir, yo creo que ya. Yo también. Eso hay que eliminar de la humanidad, pero no es solución. Dame. Lo de eso. ¿Qué otras? Hay muchas cosas que hay que cambiar, pero muchas. Ay, Dios, se me había ocurrido una. Ah, lo, ah, bueno, yo no estoy muy, bueno, los chupeteros. ¿Tú no estás acordado con los chupeteros? Los cuellos tortugas tienen que, hay que como que eliminarlos. ¿Estás loco? Está bien, pues, no, no. ¿Cómo te, no te metas con los cuellos tortugas? Ya, pues, está bien. No, no te metas, tú dices que sí, no, chico. No, que él dice que hay que dejarlo. Hay que dejarlo, ay, 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 que no te metas con los cuellos tortugas, vale. Es una cosa elegantísima, una pieza elegantísima de ropa. Ahora, cosas que pudiésemos eliminar. Ah, ah, ah. Si ustedes nos dicen, lo decimos rapidísimo. Hay que ser publicidad. Ay, no, vale. Sí, 8.46. Bueno. Ya venimos con más toda la casa por la mega. Donde sea. Entremos a despedir segunditos porque ya son las 8.50. Exactamente eso nos lo acaba de decir nuestra productora. Estaremos con ustedes a la misma hora de siempre. Les mandamos un gran abrazo, que tengan un excelente día y nada más, nada más. Bueno, un abrazo grande. Saben que acá nos tienen a nosotros dos. Mañana, pues, por eso estaremos acá para acompañarte. Los queremos muchísimo y mañana nos escuchamos. Que hagan sintonía de la mega. Donde sea. Mañana regresamos con más de la casa, con Manuel y Natalia por la mega. Donde sea.